Dios te quiere y tú no lo sabes. En este podcast de Misioneros Digitales Católicos, el Padre Tomás Trigo nos trae sus propias reflexiones para animarnos a confiar más en Dios y a saberse querido por Él. Un escucha indispensable para creyentes agobiados que aún no terminan de percibir con todo el corazón cuánto nos ama Dios. Dios permite nuestro sufrimiento porque nos quiere. Dios nos ha demostrado de mil maneras que es un Padre infinitamente bueno, que obra siempre por amor, que no sabe hacer otra cosa que amarnos. Pero, de nuevo, surge la pregunta, ¿y por qué permite que me vengan disgustos, sufrimientos y contrariedades? Y entonces, con nuestra gran capacidad intelectual, sacamos conclusiones. No puede ser tan bueno, no nos quiere, es injusto con nosotros, no nos tiene en cuenta, no tiene dominio sobre las fuerzas ciegas que nos golpean. Deberíamos reconocer nuestra ignorancia. Sencillamente, no entendemos los planes de Dios. Pero, cuando queramos un poco más al Señor, no haremos aquella pregunta, ni se nos ocurrirá extraer aquellas conclusiones. Sucederá, por el contrario, que proclamaremos con el salmista que sus acciones son nuestra alegría. Porque me alegras, Señor, con tus hazañas y exulto con las obras de tus manos, dice el Salmo 92. ¡Qué grandiosas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus pensamientos! El hombre insensato no los entiende, el estúpido no discierne estas cosas. ¿Acaso Dios tiene un corazón más pequeño que el nuestro? ¿Quién nos dio nuestro corazón? ¿Quién les dio a todos los padres del mundo, a todas las madres del mundo, su corazón? ¿No es más lógico, más razonable, pensar que, si nos envía una contrariedad, es porque nos conviene? ¿Qué padre o qué madre no corrige a su hijo, aunque la corrección resulte dolorosa de momento? ¿Qué padre o qué madre no permiten que el médico cure a su hijo, aunque tenga que sufrir un poco de dolor, a pesar de que el hijo, que no ve más allá, piense que su padre o su madre son crueles? Este es el razonamiento lógico de un hijo de Dios. ¿Sufres? Pues mira, él no tiene el corazón más pequeño que el nuestro. ¿Sufres? Conviene. Son palabras de San José María Escribá. ¿Por qué conviene? Solo Dios sabe la respuesta exacta a esta pregunta. Pero podemos pensar en varias posibilidades. Puede que el Señor quiera purificarnos de nuestros pecados, enamorarnos más de Él. Puede que con la medicina del sufrimiento pretenda hacernos mejores, más comprensivos con los demás, más humildes. Y puede que nos pida sufrir un poco para colaborar con Él en la salvación de todos los hombres. Pero al mismo tiempo, no nos faltará el consuelo del mismo Dios en ningún momento. Dice así Isaías, como alguien a quien su madre consuela, así yo os consolaré. Lo veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como la hierba. He comprobado que las personas que aceptan con fe y humildad el sufrimiento que Dios permite experimentan en el fondo del alma alegría y paz. Es el consuelo, la caricia de un Dios que tiene corazón de padre y de madre. Dios te quiere y tú no lo sabes. Reflexiones del Padre Tomás Trigo a través del podcast de Misioneros Digitales Católicos. Misioneros Humanidades Católicos